Hoy con la biografía de Gregorio Luperón Antes de asumir su mandato se produce una nueva presidencia de Cesario Guillermo y Bastardo 1878 segundo mandato El general Gregorio Luperón regresa de su exilio en Europa Seguidores de Le Esperan Ansiosos Confían en su liderazgo para acabar con el gobierno déspota de Cesario Guillermo y Bastardo Puerto Plata se convierte en la sede del gobierno provisional de Luperón De aquí saldrán las tropas bajo su mando que derrotarán finalmente al ejército de Guillermo y Bastardo Los acontecimientos obligarán a Luperón a exiliarse En el extranjero no tiene sosiego Viaja por el continente americano Visita las islas de las Antillas Aquí y allá es la fiebre de la revolución, la libertad y la independencia No quiere que ni un solo palmo de su país pase a manos extranjeras Combate los acuerdos para convertir a República Dominicana en territorio de Estados Unidos Frente las grandes conspiraciones está a la vez la suya Es pequeña pero siempre constante Es toda una vida dedicada a ese sueño llamado patria Libertad e independencia Enfermo de gravedad en San Tomás Será el propio Ulises Heró quien acude en su ayuda De esta forma podrá al menos acabar una vida tan intensa y apasionada en su pueblo natal El 21 de mayo de 1897 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!